Es importante abrir las ventanas y las puertas de nuestra casa toda la mañana y ver que un venezolano o una venezolana está practicando deporte independientemente que sea el deporte competitivo. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo por visibilizar no solamente el deporte profesional sino los deportes amateurs donde hemos dado un avance importantísimo. Tú decías algunas noticias de los Juegos Universitarios que se están desarrollando ahorita en Yaracuy con la participación de más de 5.700 atletas, 31 universidades en 21 disciplinas. Pero también dabas una noticia al Panamericano de Pesas, estábamos conversando durante la pausa de la competencia de patinaje y el infantil de béisbol que se está desarrollando. Uno se está desarrollando y el otro se desarrolló en Colombia donde Venezuela ha adquirido muy buenas posiciones. En el caso de AAA quedamos campeones, acaba de salir nuestra selección de esgrima para el mundial en París, salió nuestra selección de karate. O sea, estamos en una dinámica desde el punto de vista del alto rendimiento bien fuerte, pero adicionalmente a eso pues estamos en una dinámica de la democratización deportiva, que es aquel deporte que tal vez no es para la alta competencia, que es para la salud, que es para la felicidad, que es para la calidad de vida, que es para encontrarnos, que es para convivir, que para nosotros pues es el deporte más importante. Vemos ahí tomas de la inauguración de los Juegos Universitarios, eso fue verdaderamente hermoso, más de 12 mil personas en el estadio de fútbol, además hubo una velocidad con la que tanto la gobernación de Yaracuy, la UNEFA, el Ministerio de Educación Universitaria y el Ministerio del Deporte pudieron poner al día todas las instalaciones, duplicar la capacidad hotelera del Estado, poner al día todo el tema logístico para recibir 5.700 atletas, te dije, pero esos están los técnicos, los acompañantes, los entrenadores. Los medios de comunicación que dan cobertura. Las 7 mil personas, de verdad, la recepción del pueblo yaracuyano fue hermosa, el acto inaugural fue hermoso, lleno de tradiciones, de todo el elemento cultural venezolano, un espacio de encuentro entre la cultura y el deporte, un espacio de encuentro los venezolanos y eso es el deporte, una herramienta para encontrarnos, una herramienta para garantizar la calidad de vida, una herramienta para construir una sociedad justa, igualitaria y feliz, que es la sociedad que todos soñamos. En el caso de estos juegos universitarios que se realizan en Yaracuy, ya sabemos el número de atletas que están participando, hemos visto la emoción de ellos allí y hablar de la importancia de esto, sobre todo en un momento como el que se está viviendo en el tema universitario, es decir, ¿cómo aporta este tipo de cosas que antes no se veían a darle mayor participación a los jóvenes en otro ámbito que salga de la universidad? Sí, los juegos universitarios tienen una historia larga, hay varias ediciones que se han dado. La diferencia entre estos juegos universitarios y los anteriores tal vez es el cambio que ha dado la universidad venezolana. Nosotros teníamos hace 10 años una universidad con una matrícula cercana a los 300 mil estudiantes universitarios, ahora tenemos una universidad cercana a los 2 millones y medio de estudiantes universitarios, es decir, ha habido un crecimiento impresionante desde el punto de vista de la matrícula, sobre todo, o no, desde la llegada del presidente Chávez, quien ha invertido en la creación de nuevas universidades, en el crecimiento de nuevas universidades. Bueno, esa universidad que es sede, antes era un instituto y se convirtió en una universidad y pasó de 5 mil estudiantes a más de 200 mil. Entonces, pues, imaginar lo complejo que es el proceso de organizar unos juegos universitarios hoy en día. Y además, ahorita estamos viviendo la etapa nacional, pero eso viene de un proceso de intersalones, de interescuelas, de interfacultades. Así que, gracias al proceso de democratización, gracias a que hoy sí el derecho a la educación se garantiza desde el gobierno, pues, amerita que unos juegos universitarios desplieguen un proceso de masificación muy grande, ¿no? Y además, bueno, ahora vienen unos juegos universitarios hechos con el trabajo mancomunado del gobierno regional, del ministerio de universidades, del ministerio de deportes y de la universidad que en este momento es sede, ¿no? Y fue, y además es el lanzamiento del sistema deportivo estudiantil, que es un espacio donde nosotros no hemos crecido con la suficiente fuerza desde el punto de vista de las políticas públicas en materia deportiva. Nosotros, a partir de ahora, vamos a tener un sistema deportivo estudiantil. Hay casi 10 millones de estudiantes entre educación básica y media y 2 millones y medio de estudiantes universitarios. Es decir, garantizar la masificación deportiva en el espacio estudiantil significa involucrar casi a la mitad de la población en materia, en el tema deportivo. Entonces, nosotros, a partir de ahora, vamos a lanzar un sistema de participación en todos estos espacios, un sistema de competencia que va a ir desde los intersalones hasta los Juegos Nacionales a nivel de escuela, a nivel de educación media, a nivel de universidad. Es un espacio donde vamos a trabajar con muchísima fuerza.